Bueno, dale, que vengan los pies, que vengan los líderes fomentados, ¿ok? Un placer, un placer, un placer La gente de los ataques No se importa, no se importa Espera, para, para, para Falta uno para tirar fijo, ¿verdad? Si, si, si Nosotros no nos hacemos ahí Nos hacemos así Nos hacemos así O sea, yo tenía un chabuante Y le hice una vuelta en mi corchea Sí Medio alto, así, ¿viste? Que, claro, aquí tiene el nombre Como que el chabuante Claro, el chabuante Sí, sí Creo que una vez produjo un par de temas ¿Quién? No sé No, 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 no Conmigo trabajó una vuelta Pero ahí quedaba mejor Así que no sé si nos queréis invitarlo O nos quito yo ¡Que venga Luis Juan! Dar, no, no, no No, no Sí, 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 sí Y luego lo he empezado ¡Vamos a moverte para que nos estén más rudos! ¡Ey ahora, en esta mirada, alguna vez lo arregataron, mira a un parco! ¡Pilar! ¡Pasa! ¡Había, amigo! ¡Para acá! ¡Verdad siempre le voy a dar gente de punto! ¡Y nada! ¡Verdad, vayamos bien con tu show! ¡Verdad, vayamos bien con tu show! ¡Verdad, vayamos! ¡Chip, chip! ¡Para el carrujo! ¡Dice! Para acá... ¡No, no! ¡Nos todos quieren tocar! ¡Ey! ¡Sí! ¡En! ¡Para la carrujo! ¡Para el carrujo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!